No me daba cuenta en mi interior Crecía esta historia entre tú y yo Me entregué de más, me arriesgué sin más Me robaste el cielo y el mar Te vas sin avisar fue tu decisión Pero esa puerta nunca cerró Y yo corro detrás tuyo sin miedo y sin orgullo A enfrentarte a los ojos yo voy Ven y arráncame la piel si tú crees Que lo que me entregaste no fue Lo que yo esperaba si fue lo suficiente Tú solo ven y arráncame la piel si tú crees Que puedes ser feliz sin volver Con lágrimas te digo que yo te amo Y mírame a los ojos amor Y dime si estoy loco por favor No mires atrás, dime la verdad Que es a mí a quien quieres amar El miedo a entregarte te dominó Pero tu mirada nunca mintió Ya deshazte de esos miedos Que cobardes no seremos No le mientas a tu corazón Ven y arráncame la piel si tú crees Que lo que me entregaste no fue Lo que yo esperaba Sé que te hago falta tú solo Ven y arráncame la piel si tú crees Que puedes ser feliz sin volver Con lágrimas te digo que yo te amo Que estás a mi lado Como lo soñamos No puedo alejarme esta vez Tengo que gritarlo Tendrás que escucharlo Tendrás que escucharlo Y cuando decida volver Ven y arráncame la piel si tú crees Que puedes ser feliz sin volver Cuando decidas volver Yo por ti esperaré No lo pienses Solo ven Cuando decidas volver Cuando decidas volver Cuando decidas volver Yo aquí estaré Si tú quieres Ven 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 Ven